Para cerrar esta primera edición de Acceso Restringido, vamos a mostraros algunos de los proyectos recientes relacionados con la preservación de la sinagoga o de algunas de nuestras piezas. Aunque la conservación preventiva es un trabajo cotidiano en el museo, englobando tareas como la limpieza periódica de vitrinas o el cuidado en el almacenaje de bienes. En primer lugar, os invitamos a entrar en nuestro taller provisional de restauración, para que observéis de cerca cómo se llevó a cabo la intervención de Física Sacra, una de las joyas del fondo antiguo de nuestra biblioteca. También se ha intervenido recientemente una reja de ventana, datada a mediados del siglo XX, del toledano Julio Pascual. Entre los procedimientos llevados a cabo, destacan la eliminación de la anterior capa de protección, la limpieza de focos de corrosión o la recuperación de las garras originales para adherirla de nuevo al muro. En el caso de nuestra sede, la sinagoga del tránsito se ha llevado a cabo la intervención del muro noroeste debido al estado deficitario de su estructura, a causa de las filtraciones de agua, el uso de cementos industriales y de la existencia de raíces de plantas trepadoras. También se ha realizado un análisis de composición de las yeserías policromadas de la sala de oración, de mano del Instituto Rocasolano del CSIC y un estudio histórico arqueológico, gracias a los profesionales de la Escuela de Estudios Árabes de Granada. El objetivo es conocer mejor el edificio, incluyendo los problemas de conservación que lo atañen, como las humedades existentes desde su origen o el tráfico rodado habitual en la zona exterior, que podría dificultar la conservación de estos paramentos. En nuestras salas también ha trabajado un grupo de investigación de la Facultad de Ciencias Ambientales y Bioquímica de la Universidad de Castilla-La Mancha. Su objeto de estudio es la calidad del aire, contemplando tanto los contaminantes químicos de la atmósfera como los referidos a la contaminación biológica. A su vez, nuestro equipo técnico ha redactado un plan de conservación preventiva, aún en fase de publicación, con el objetivo de instaurar un sistema de mejora continua en las actuaciones programadas, sirviendo de guía al trabajo presente y futuro de la institución. Con esto, nos despedimos del verano y también de este programa de acceso virtual a lugares tradicionalmente restringidos al público. Esperamos que lo hayáis disfrutado tanto como nosotros. Gracias por estar ahí.